Los billetes, los podés cambiar hasta febrero, los billetes de 5 pesos, es decir, San Martín sale de nuestra plata. A partir de mañana vas a poder canjearlo en todos los bancos, te lo tienen que recibir, vas a tu banco donde esos clientes te tienen que recibir y canjear el billete por otra denominación, por monedas incluso, pero lo importante del caso es que sepas que podés ir a los bancos, que tenés tiempo hasta el 28 de febrero para hacer ese canje, es un montón de tiempo, y que después, culminado ese proceso, también va a haber un periodo en el cual si te quedaste con el billete vas a poder probablemente, porque se está negociando eso también, utilizarlo y que sea de denominación aceptable en comercios. ¿Qué es importante decir de esto? Recién lo charlábamos con Marina. Que los bancos lo acepten. Y ojo y atención porque no es que va a haber un rescate, nadie te los va a ir a buscar en tu casa. O sea, ¿sabés qué? Parece una pavada, pero recién decíamos, mucha gente lamentablemente cae, viste, redes sociales y demás con falsas recates que son... Aprovechan para el cuento del tío. Exactamente. ¿Cómo vas a hacer para canjear estos billetes? Te lo decía Marce, vas a ir al banco o a lo sumo, vos lo vas a ir dando en un comercio y ese comercio se encarga. No va a aparecer un llamado de tu hijo diciéndote que te manda un amigo, que te manda el contador, que te manda quien sea a retirar la plata, porque cambia la denominación, ese servicio no existe. Sí, exactamente. Porque lo aprovechan mucho estas circunstancias los vivos para este tipo de... Bueno, es importante algo de lo que decías vos, Marce, que es ese periodo de gracia, una vez que venza, yo por lo menos soy candidata a acumular un montón. Sí, ¿sabés qué? Y además, ¿sabés qué? Muchas veces, no sé, si alguna vez les pasó en un peaje y demás, a veces te dan, viste, todo el vuelto y los comerciantes van a querer empezar a sacárselo de encima y a darte un caudal de billetes de 5 pesos porque, bueno, les daba muchas veces fiat que era al banco. Lo cierto es que hasta el 31 de enero vas a tener tiempo, estoy mirando el cronograma oficial del Banco Central, para utilizarlo en negocios y comercios, ¿sí? Te lo tienen que tomar. 31 de enero. No te pueden decir, yo la vi a Marcela Pagano que dijo que ya no circulan. No, yo mañana no te lo acepto. No comerciante, no me haga eso con la gente. Tiene que aceptarlo hasta el 31 de enero. Y después, recordá que tenés tiempo para canjearlo en el banco hasta el 28 de febrero y después, chau, chau, adiós, vos que le hiciste un homenaje. ¿Y qué se hace con Martín? ¿Sabés dónde van los billetes cuando mueren? ¿A dónde van? A una cosa que se llama briquetas, que hace el Banco Central, que es una especie de ladrillos. Por briquetas, ¿no? Los pican y es como papel picado, pero dentro de un papel, de un plástico... Están como encerrados al vacío. Es como un ladrillo. Se pican tan, 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 tan chiquitos que nadie los puede reconstruir para que no haya una estafa. Y después, se mezcla ese papel picado y se hace una suerte de ladrillo, como dice Nico, en una suerte de envoltorio al vacío. Entonces, vos lo ves y tranquilamente podés construir algo con eso. Porque la verdad que es un ladrillo con tu... Yo lo tengo guardado. Le puedo hacer un pequeño homenaje a San Martín, porque se nos va un héroe de las manos. A ver. Sí, don José de San Martín estuvo en todos los billetes, en las familias de billetes, desde el primer billete en la Argentina. Estuvo en los pesos fuertes, en los pesos nacionales, en los pesos convertibles de la convertibilidad. Estuvo en los australes, en dos billetes, en el anverso del 10.000 australes. Y después, víctima, como siempre, de la devaluación, de la administración de otros, de batallas que él, lamentablemente, perdió por culpa de los demás. Estuvo en los billetes de 500.000 australes, que fueron billetes provisorios cuando se cambió... Llegaron para el olvido. Para el olvido. Hay 500...